No, solo para mantenerlos al tanto de cómo está funcionando las conversaciones hasta ahora. O sea, ustedes estuvieron al inicio, ya vieron ambas delegaciones, están presentes, están completas ambas delegaciones y hemos estado intercambiando de una forma respetuosa y tal vez diría con un espíritu constructivo hemos estado hablando sobre los temas migratorios entre ambos países, hemos estado y en este momento estamos conversando sobre las tendencias migratorias entre Cuba y los Estados Unidos, o sea, cómo se están mostrando los flujos migratorios entre ambos países. Por supuesto, no estamos, al menos hemos acordado que estamos en desacuerdo sobre algunos temas específicamente como ya en su momento la delegación cubana ha expresado, nosotros tenemos serias preocupaciones por la permanencia de la ley de ajuste cubano y la política de pies secos y pies mojados que en opinión nuestra es el principal estímulo para la inmigración ilegal desde Cuba hacia los Estados Unidos por tanto, nosotros expresamos esa preocupación sobre todo porque atenta contra el espíritu y la letra de los acuerdos migratorios que en esta sesión de trabajo estamos revisando su cumplimiento. Hasta aquí es lo que le puedo decir, realmente ha sido una mañana provechosa, insisto, hemos hablado con fluidez, con apertura y con un enfoque constructivo aún o a pesar de que tenemos algunas diferencias en nuestros enfoques sobre determinados fenómenos migratorios entre ambos países.